¡Muchadito! 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 Yo me divisa en mi neto, como un limpio, como el que vio, y yo también me envelaste, en una pasión fatal, hoy quisiera agradecerte, y hasta tu parte de mi vida, quiero vierte a solo, quiero vierte a más, cada día, más y más. Fue como un sol en el cuadro, de pasión y de dolor, hoy se tiene más lojada, que esta es tu parte de mi vida. Fue como un sol en el cuadro, de pasión y de dolor, hoy se tiene más lojada, que esta es tu parte de mi vida. Fue como un sol en el cuadro, de pasión y de dolor. Fue como un sol en el cuadro, de pasión y de dolor, hoy se tiene más lojada, que esta es tu parte de mi vida.